hola hola mi hermosa comunidad acá estoy nuevamente para compartirles un nuevo tutorial y bueno hoy me tocó salir al campo en busca de unos hermosos tallos y acá tengo una planta y acá voy a encontrar los tallitos que estoy buscando ya acá hay tallos secos como pueden observarlo estos son los tallos secos que ya lo han cortado a la planta y lo han dejado mucho tiempo y se ha secado ya entonces estos así de limpios y derechos los voy a escoger pero en esta vez voy a escoger de preferencia tallos verdes voy a combinar maderitas hilo y material reciclable ya entonces para ello voy a escoger las maderitas que están más limpias y más derechas ya entonces por aquí estoy viendo más pero bueno voy a escoger acá y si no voy a tener que buscar más ya entonces voy a empezar a cortar voy a sacarlo los más bonitos como les comenté para cortar estas maderitas necesitamos con la ayuda de un machete o también puede ser un cuchillo en este caso yo traje un cuchillo porque voy a cortar los tallos delgados no necesito tallos gruesos porque si no si tendría que ser un machete ya pero esto voy a cortar con un cuchillito ya y vean acá ya saqué los tallos que necesito y de esta manera los voy a limpiar voy a sacar las hojas y los tallos los que no lo voy a utilizar y así de esta manera ya los voy a llevar a casa limpios entonces una vez que ya terminó de limpiar como pueden observar acá ahí están mis tallos secos ya que también los voy a llevar y acá están los tallos verdes que de preferencia yo voy a trabajar con los tallos verdes y bueno así que ya tengo mis maderitas me voy de regreso a casa para empezar el trabajo mis hermosas amigas y amigos acá estoy ya lista para empezar a trabajar entonces ahora sí como ya tengo las maderitas voy a empezar a cortarlos y lo vamos a cortar a la medida de nuestro recipiente que hemos escogido en mi caso yo escogí una botella de 2 litros y lo he recortado de 11 centímetros ahora voy a sacar la medida de las maderitas estaré utilizando esta misma tabla que lo utilizo en mi cocina así que bueno como lo voy a marcar con lápiz luego lo doy una lavada y no hay problema entonces ahí están los 12 centímetros y a la medida de esto voy a cortar todas mis maderitas acá yo tengo un cuchillo tipo cerruchito como que se me hace más fácil porque como son las maderitas delgadas ya los voy a poder cortar porque si no tendría que ser como la dora o tendría que ser esto con un cerrucho verdad pero yo los voy a cortar con este cuchillo de esta manera voy a cortar las maderitas necesarias que voy a estar utilizando y lo voy a pelar de esta manera ya lo vamos a limpiar todas también de la misma manera una vez que ya termino vean así queda ya y acá ya tengo las maderitas peladas ahora sí lo voy a forrar con este hilo este es hilo de yute este es el delgado ustedes pueden utilizar el más grueso o también pueden combinarlo con otro hilo no solamente es con este hilo no si ustedes les gusta con otro color de hilo pues lo pueden colocar ya entonces por aquí esto voy a forrarlos todos voy a pegar acá al final bien pegadito para que no se me esté a deshilando los hilos ya y recortó y así los voy a tener que hacer todos una vez que ya tenga todos voy a coger mi botella recortada ya como les comenté que esta botella tiene la medida de 11 centímetros y la maderita tiene un centímetro más que es 12 centímetros ya entonces también acá lo vamos a hacer los huequitos porque acá esto es un macetero y acá pueden sembrar sus suculentas o algunas plantitas que ustedes desean pues no o también pueden colocarle las plantas artificiales que se verá súper bonito entonces vamos a empezar a pegar voy a pegar todos los tallitos bien ordenaditos y me va a quedar de esta manera vean acá ahí está y para decorarle y darle más vida lo voy a hacer una trenza con el mismo hilo o también acá se puede cambiar el color de hilo acá puede ser un hilo más blanco como para que resalte más ya pero en este caso yo lo voy a hacer con el mismo hilo y así de esta manera voy a hacerlo voy acá voy a separar tres moñitos con tres hilos y voy a empezar a trenzar acá en todo el centro lo voy a amarrar con otro hilo y lo voy a colocar acá acá tengo una reja de hilos voy a amarrar y voy a empezar a trenzar de esta manera voy trenzando y ya verán que va a quedar un macetero hermoso que lo pueden utilizar en el centro de la mesa en una esquina de su casa si ustedes lo hacen de un galón por ejemplo hay galones de lejía galones de enjuague galones de agua no esto los pueden utilizar acá ya y acá voy a hacer las asitas ya porque lo voy a hacer para colgar ya si ustedes desean para colgar lo pueden colocar las asitas o si no lo dejan pues sin asitas no entonces en este caso yo lo voy a hacer para colgar porque yo lo estaré esto colocando una plantita que va a necesitar regarse entonces por eso es que lo voy a colgar mejor ya entonces voy a pegarle de esta manera las asitas de esas voy a colocar tres ya voy a sacar más o menos que me queden centraditas para que de esta manera el macetero no se me dé a vuelta ya entonces ahora sí voy a empezar a pegar la trenza acá tengo la trenza voy a agregar silicona en todo acá en el borde y lo voy a pegar toda la vuelta agregando silicona ya está ahora sí voy a recortar y lo voy a asegurar con silicona voy a pegarlo muy bien ya ahora sí ya está vean entonces en la parte de acá también lo voy a pegar y ahí queda súper bonita así que ni parece que fuera una botella ya y por aquí tengo una tira de florcitas lo voy a colocar por aquí esto es opcional ustedes pueden pegar el adornito que más les gusta ya y bueno mis queridas amigas ya por aquí estoy llegando a la parte final antes de despedirme los quiero invitar a que lo regalen su hermoso like al vídeo que compartan que me dejen sus comentarios y que también se suscriban a mi canal que es súper gratuito y por último estoy pegando una trenza por aquí para ocultar todas las maderitas y ya está lista por aquí estaré colocando una hermosa plantita vean ahí está también con su compañerita que también lo hice con las mismas maderitas eso es todo por hoy mis queridas amigas y amigos nos vemos en un siguiente vídeo chao